Para mí es un honor poder estar aquí hoy con esta invitación de Macunde, de poder hablar, un rato de compartir con vosotras, con vosotros, pues algunas ideas que van surgiendo, tanto en la investigación internacional como, bueno, desde la experiencia más práctica y más aplicada en contacto con las empresas. Y bueno, y un poco, bueno, por supuesto, quiero dar también las gracias antes de nada a mi hermana, que se ha quedado con mi hija de cuatro meses, que veníamos a todo correr y la pobre está agobiadísima, no tiene mucho contacto con bebés y se ha quedado todo agobiado. Digo, tranquila, que luego es el descanso y ya recuperamos el… y bueno, pues al final, cuando me invitaron a venir a hablar, se planteaba un poco la opción de hablar de lo que yo he trabajado más, ¿no? Pues toda la importancia de modificar los modelos organizacionales desde la perspectiva de nuevos modelos de liderazgo, cómo el liderazgo que denominamos el liderazgo femenino es más acorde a los nuevos modelos de organización y, bueno, cómo todo eso va, de alguna forma, generando cambios necesarios en las empresas, ¿no? Y yo, pues aventurera de mí, como todo dinero autobiográfico en esta vida, estaba un poco inmersa en una especie de crisis de valores. Tuve mi primer embarazo, tuve una crisis ya porque fue un niño y me costó asumir, yo que creía que me daba igual esto de yo tan puesta en temas de género, me daba igual, me costó asumir que era un niño, lo tengo muy asumido, me ha servido de mucho. Pero esta vez, que tengo una niña, por cierto, lo que he experimentado es una crisis de valores en el sentido de los cuidados, porque me he dado cuenta de que, pues, una pareja igualitaria, muy concienciada con los temas como somos mi pareja y yo, que llevamos muchos años, bueno, con una mirada de género puesta y muy, muy presente en todo lo que hacemos, estamos, curiosamente, reproduciendo el mismo sistema. Al final soy yo la que se ha cogido una baja mayor, con los consecuentes varones que eso lleva para la carrera profesional. Él ha tenido muchos problemas, realmente, una parte sí que ha cogido, pero realmente no era posible que en su empresa se cogiese un permiso de paternidad, ni una excedencia, ni una reducción de jornada, era algo implanteable, ni siquiera ha avanzado la idea porque no era posible. Entonces, al final te planteas por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuando la intención es clara, no? Porque tenemos el conocimiento, tenemos la intención para hacer las cosas, pero no acaba de cuajar, no acaba de evolucionar ese deseo, ¿no? Y entonces, y es lo que un poco me apetecía hablar hoy aquí, destacar un poco la importancia de los factores estructurales, de la normatividad. Y ahora voy a ir profundizando un poco en eso, pero pido disculpas de antemano porque no vengo a convencer de que las empresas son algo rentable. Esto es algo que me apasiona, debo decir, que lo hago en muchos foros, pero hoy no voy a hacer eso. Como digo, os voy a intentar convenceros de que el principal foco de influencia en la conducta y en las decisiones que se toman dentro de las organizaciones, ese es el entorno social, institucional, y por lo tanto tiene que ser el principal foco de acción. Es un poco la idea de que hay que pasar de la intención a la obligación desde un sentido amplio que intentar explicar. Por contextualizar un poco, bueno, yo vengo de una facultad de ciencias económicas, con lo que eso implica en muchos sentidos, la de Usto Business School. Pero mi background, digamos, de donde vengo es de la psicología social y organizacional. Desde la psicología organizacional, digamos que lo que son la premisa básica de fondo es, bueno, pues que el comportamiento y la conducta dentro de las organizaciones es algo sistémico. Digamos, está influido, estamos a la persona, la persona está enmarcada dentro de su grupo, las relaciones sociales, y todo eso forma parte también del núcleo organizacional. Esto implica que cuando tomamos decisiones dentro de las organizaciones y fuera de ellas, hay factores personales que influyen, la personalidad, las emociones, una serie de cuestiones que tienen que ver con el nivel individual. Hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con el clima organizacional, con el tipo de relaciones que establecen con compañeras, con compañeros, y otra serie de factores que tienen que ver también con elementos más estructurales, más de lo que es la propia política de la organización, un poco lo que es toda esa estructura, el tipo de contrato, la parte más estructural. Entonces, claro, la pregunta que surge un poco en este marco es, ¿por qué en el comportamiento individual es tan importante estas influencias y cómo influyen? La respuesta es muy sencilla, porque en el fondo lo que somos es seres sociales, digamos que así como hay otros seres vivos que tienen otras características, el ser humano por naturaleza es un ser social, o sea, necesita de la aprobación social, del contacto social, de las relaciones, y eso va configurando su psicología y su comportamiento en muchos sentidos. En concreto, desde una dimensión de género, ese marco, digamos, de lo psicosocial viene configurado por tres dimensiones principales. Una es la cognitiva, o sea, las personas, de forma natural, nuestro cerebro está preparado para tener un pensamiento categorial. Es decir, cuando nos exponemos ante algo nuevo en el mundo, lo que necesitamos es tener un esquema mental de qué es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos un pensamiento categorial que nos hace ordenar el mundo en función de lo que yo tengo en mis estereotipos. Es decir, yo pienso que los alemanes son muy ordenados, entonces voy a Alemania y espero encontrar determinado comportamiento, haré unas inferencias, unas atribuciones causales, claro, han hecho esto porque es que los alemanes se comportan de X manera. Nos ayuda de alguna forma a entender el mundo. Y esto es muy adaptativo, porque si no, viviríamos en un caos mental continuo. Necesitamos esquemas que nos ayuden a organizar ese pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esos esquemas, claro, son incorrectos y además nos limitan mucho en ese comportamiento que desarrollamos a partir de los estereotipos. El otro nivel es el identitario. Todo lo que pasa a nivel social, es decir, desde el momento en el que nace un bebé, le ponemos la etiqueta. En este caso es un niño o es una niña. Eso va configurando nuestra identidad de una forma tan marcada que somos en relación a lo social. O sea, yo no soy yo de manera libre, soy yo en función de todas esas etiquetas que me van colocando. Esto lo sabemos muy bien desde la perspectiva de género. Y el otro nivel es el afectivo. Claro, dependemos mucho socialmente también porque es que nos afecta emocionalmente. Tiene una relación muy, muy marcada con la autoestima. Yo, en función de cómo me vea en mi sentido de pertenencia al grupo, de cómo me vean mis iguales, eso me afectará a mí positiva o negativamente a nivel emocional. Entonces, en la medida en que soy congruente con el grupo de referencia al que pertenezco, me voy a sentir mejor. Y en la medida en la que no soy congruente, es decir, físicamente no encajo porque estoy muy gorda, porque estoy muy delgada, porque estoy muy… No encajo psicológicamente porque resulta que tengo que ser fuerte y soy muy débil. En el momento en el que hay una incongruencia, eso me hace sentir mal y hace que, claro, me retraigan el comportamiento y quiera volver a la corrección de la norma, digamos. O sea, al volver a lo que me va a hacer sentir bien y sentir parte del mundo, digamos, de ese mundo social. ¿Por qué digo todo esto para empezar? Porque creo que es importante aclarar esta relación tan marcada entre lo que son las normas sociales, o sea, todo lo que es ese mundo de lo social y la psicología individual, ¿vale? Porque al final, un poco la idea que creo que hay detrás es que, sé que es una palabra un poco controvertida, pero somos víctimas, somos víctimas del sistema, ¿no? Formamos parte de él y psicológicamente, o sea, fisiológicamente, estamos preparados para responder a ese sistema. Cuando hablo de normas sociales, voy a hacer referencia, tenemos las leyes y comentaremos luego algunas cuestiones que tienen que ver con eso, con cómo las leyes también influyen en el comportamiento, pero me refiero en general a esos estándares generales de lo que se considera aceptable en un grupo social, ¿vale? Pues eso, en la organización, por ejemplo, en términos de rendimiento, pues entrar a una determinada hora, las horas de salida o de entrada, a veces pueden ser normas formales que está establecido y que tienes que fichar, pero otras veces son también normas informales. Tú sabes a qué hora tienes que entrar o a qué hora tienes que salir que te van a estar, de alguna forma, con los ojos encima, ¿no? Entonces, todas esas normas que están presentes, en este caso, en las organizaciones, como hay que vestir, si hay que dar la mano, hay que dar dos besos, son normas, normas sociales que están ahí y que están influyendo en el comportamiento. Vale, igual para intentar profundizar un poquito más en esto de cómo las normas sociales nos influyen, y sin tratar de entrar en la idea del determinismo social, de que estamos totalmente determinadas, determinados socialmente y que no hay ningún margen para el cambio, pero sí que hay unas series de estudios clásicos en psicología que sirven para visibilizar muy bien de qué estamos hablando, de qué, o sea, es que realmente estamos muy, muy influidas por estas normas. No sé si conocéis el experimento de As, de Solomon As, se hizo en los años 50 en la Universidad de Columbia, y básicamente lo que planteaban era una prueba de visión, ¿vale? Ponían a estudiantes en una sala y les ponían entre siete y nueve estudiantes, ficticiamente, porque en realidad solamente había un participante, el resto eran cómplices, digamos, del experimento. Y lo que les pedían eran, en esas líneas que hay, bueno, 18 pares de líneas similares a esas, y les pedían decir, simulando que era una tarea de percepción visual, qué línea era la que se asemejaba, la A, la B o la C, a la que aparece en la izquierda, ¿vale? Entonces, esa era la tarea. ¿Qué es lo que pasa? Que en la condición control, digamos, en una situación normal, el porcentaje de errores era aproximadamente un 1%, o sea, en general era muy evidente cuál es la línea correcta y la que se asemeja a esa y cuál no. En la condición experimental, en la que metían esta presión de grupo, querían ver qué efecto tenía esta presión de grupo, en la que antes de contestar la persona que estaba allí, contestaban otras personas previamente, ¿qué es lo que pasaba? Que al principio, más o menos, decían lo correcto, pero después, una vez que iban viendo que la gente daba otras respuestas, te dían a la presión grupal y al final el porcentaje de errores subía hasta casi un 36,8%. Entonces, de alguna forma, lo que demostró este experimento, que es un experimento, ya os digo, es clásico, es que cuando deseas aceptación, y eso, digo, es inherente al ser humano, aceptas el comportamiento y la norma grupal, incluso aunque en principio veas que no es lo correcto, al final te lo acabas creyendo, ¿será que yo lo estoy viendo mal? También hay que decir que esto depende de la cultura, hay muchos estudios que han demostrado que esto tiene variaciones culturales, hay algunas culturas más colectivistas, donde la presión del grupo es mayor, y otras culturas más individualistas, donde es menor. Y también depende de cuáles sean los grupos de referencia, ¿vale? O sea, si quien está ejerciendo esa presión es alguien que para ti no significa nada, pues bueno, la presión no es tan fuerte, pero si es alguien, un grupo social que realmente es relevante para tu identidad, pues si eres un directivo, una directiva, pues tu equipo, digamos, o personas que están en ese nivel, la presión es mayor, ¿vale? El efecto es mayor. Otro experimento también clásico que viene a demostrar un poco lo mismo es, igual lo suena, es el de Stanley Miriam, este se llevó a cabo en los 60, aproximadamente, en la Universidad de Yale, y igual lo suena, porque es que es muy conocido. Básicamente lo que hacían era, ponían a la persona que participaba en una sala y le daban instrucciones de que en otra sala había, era una tarea de aprendizaje. Entonces, había otra persona en la otra sala que tenía que ir recordando, dando respuestas correctas a las preguntas que se le planteaban desde la otra sala. Entonces, bueno, pues se le decía al sujeto que cuando no era una respuesta correcta tenía que dar una pequeña descarga eléctrica, ¿vale? Que se haría a la persona que estaba en el otro lado de la sala. Esa persona no existía, pero la persona que hacía el estudio sí pensaba que estaba allí y, de hecho, se oía a otra persona que estaba pues haciendo gritos, al principio eran muy suaves, ahí, pero luego cada vez iban siendo más fuertes. Y un poco el estudio lo que viene a demostrar se ha replicado, bueno, no exactamente así, pero porque luego tuvo sus consideraciones éticas, pues claro, fue un experimento bastante duro. Pero básicamente lo que se demostró es que la disposición de las personas para obedecer órdenes es enorme. O sea, incluso aunque sea algo que sepas que está mal, la obediencia a la autoridad y a lo que crees que es lo que te están... Simplemente era un experimentador que le estaba diciendo, hay que seguir con el experimento, hay que seguir con el estudio, la persona al final la presión era tan fuerte que era capaz de infringir daño hasta niveles bastante serios de lo que era el botón que estaba apretando. Entonces, un poco lo que es el resumen de este descubrimiento, de este estudio, es que hay una extrema buena voluntad para aceptar esa orden de la autoridad. Y otro experimento que también, en este sentido, bueno, pues está relacionado, aunque he incido un poco más en el tema de los roles, es el de Zimbardo, que quizás os suene también en la Universidad de Stanford, este de los 70. Básicamente lo que hacían era ponían a estudiantes en dos roles diferentes, roles de guardas o roles de prisioneros. Y simulaban, estuvieron ahí encerrados, era de forma voluntaria, participaban, aleatoriamente se elegían a los sujetos y participaban de forma voluntaria durante unos días en lo que era el estudio simulando una prisión. Y a unos se les daba la instrucción de que tenían que ser los guardas y, bueno, pues de alguna forma mantener el orden, etcétera. Y a los otros las instrucciones de que tenían que ser los prisioneros y tenían que obedecer y acatar las órdenes que les dieran los guardas. Pues tuvieron que parar el experimento hace unos días porque estaban siendo tan fuertes los efectos de meterse en el rol que estaban pasando ya los límites de lo éticamente aceptable. Total, tuvieron que parar el experimento. Esto mismo se ha replicado posteriormente, en el 2001, la BBC hizo una réplica, digamos, ya como más moderno. De hecho, se grabó en vídeo, una especie de gran hermano, pero replicando el experimento. Y los resultados fueron los mismos, con la variante de que, bueno, sí que lo que es el saberte observado tenía efectos sobre la conducta que se desplegaba o no. Pero al final los roles se asumían igualmente. Nos puede sonar un poco extremo esto, pero no tenemos más que mirar a realidades que no tenemos tan lejanas, como por ejemplo los campos de concentración nazi, o sea, todo lo que pasó con el nazismo. Al final, cuando te metes en un rol, lo puedes llevar hasta el extremo, desgraciadamente. Y a unos niveles, pues eso, que a veces no nos imaginamos, ¿no? Pero la realidad es esa. Vale. Bueno, he comentado un poco la influencia de las normas sociales sobre la conducta, sobre el comportamiento, pero también hay muchos estudios que demuestran la influencia sobre lo que es los propios prejuicios, las actitudes. Es decir, yo puedo tener una actitud frente a determinados grupos sociales, frente a las personas negras, pero esa actitud se va a ver modificada en función de la norma social. Por ejemplo, bueno, los experimentos de Serif en los 50 también son muy clásicos para mostrar esto, pero bueno, hay muchas cosas que se han hecho después. Por ejemplo, con personas negras, como decía, tenían dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, en el que simplemente aparecía una persona, cómplice del experimento, que decía, bueno, pues tenía un discurso de, bueno, de no tener prejuicios, ¿no? De no justificar lo que son los actos racistas y simplemente esa persona expresando esos pensamientos tenía un efecto marcadísimo sobre la expresión de prejuicio posterior de las personas que estaban participando. Esto mismo se ha visto con muchos grupos sociales, con personas gays, por ejemplo. Los efectos son exactamente los mismos. En la condición de control, ningún efecto. En la condición en la que hay una persona expresando ese prejuicio, se modifica sustancialmente el prejuicio. O bien en el sentido positivo, es decir, de reducción del prejuicio, o bien en el sentido negativo, de aumentar también el prejuicio. Y algunos otros estudios también sobre el consenso aparente. O sea, no solamente lo que me dice una persona en un momento determinado, sino la información que yo tengo de lo que piensa la gente en general. Si yo pienso que la gente en general piensa que, bueno, que no hay que, o que las personas negras no son tan, pues eso, poco inteligentes o tan atléticas o tan lo que fuera, eso entonces hace que yo corrija mi respuesta estereotípica. En definitiva, muchos estudios sobre esto. Lo que se demuestra es que la aprobación social, lo que piensan los demás, tiene una relación directa con esa expresión de los prejuicios. En el ámbito laboral tampoco hay hechas demasiadas cosas, pero hay estudios y, al final, lo que vemos es exactamente lo mismo. Esas normas sociales tienen una influencia muy marcada sobre el comportamiento. En concreto, nosotras hicimos un estudio aquí con empresas, bueno, en el País Vasco, en el que modificamos lo que eran las normas sociales sobre temas de conciliación. Pues dábamos en el grupo control, no dábamos nada, y en el grupo experimental lo que hacíamos era dar información de que, bueno, pues las empresas cada vez están aceptando más las medidas de conciliar la vía personal y laboral, porque es importante, porque eso influye a las personas trabajadoras, etcétera. Y luego teníamos otra condición en la que, bueno, a pesar de los intentos, pues tampoco eso estaba todavía muy generalizado, porque, claro, eso implica costes para las empresas, etcétera. Lo que es modificar simplemente esa norma social que se presenta generaba cambios en lo que evaluábamos, que en este caso era, teníamos un hombre que se presentaba, un hombre en un puesto de liderazgo, al que había que evaluar sus competencias de gestión, la efectividad, cómo de eficaces en su posición de liderazgo, ¿no? Y en función de estas normas sociales que presentamos, eso se veía modificado. Cuando la norma era de apoyo, de apoyo a eso, el prejuicio era mucho menor sobre este hombre que había cogido una… Es que no sé si lo he dicho, era un hombre en un puesto de liderazgo que había decidido coger algo más de permiso de paternidad de lo habitual. Entonces, el prejuicio respecto a este hombre en sus funciones de liderazgo, pues no va a ser competente, o igual es que no, realmente no está respondiendo bien, era mucho menor cuando la norma social era de apoyo. También encontramos un efecto de moderación de las aspiraciones de liderazgo. Para las personas que quieren llegar a ese puesto de liderazgo, el efecto de la norma es todavía mayor. Y luego lo replicamos en lugar de manipular lo que es la norma con la cultura real de la empresa y los resultados fueron básicamente los mismos. Cuando la cultura es de apoyo, los prejuicios sobre esas personas que hacen uso de las medidas de conciliación son menores y de nuevo encontramos un efecto del nivel jerárquico. Cuanto más cerca estás de ese nivel al que estás cuestionando, mayor es el efecto de la norma social. Y luego, bueno, otro estudio parecido que planteé, que bueno, usted ya tiene algún año más, hicimos básicamente modificando otra dimensión de lo que es esa norma social, que es lo que tiene que ver con los modelos de liderazgo. Porque al final son una dimensión específica de esa estructura organizacional, de lo que ocurre y de lo que es normativo dentro de las organizaciones. Teníamos diferentes modelos de un hombre directivo. Perdonad que sean dos ratones, es que yo he trabajado mucho con modelos de masculinidad y el efecto de las organizaciones. Entonces, bueno, pues en este caso era un estudio con el efecto de los hombres líderes. Así como un modelo de dirección de hombre menos estereotípicamente masculino, más orientado a normas de socioemocionales, de apoyo, etc., versus otro modelo más estereotípicamente masculino y versus una condición control. Y de nuevo lo que observamos era que esta influencia normativa social tiene un efecto claro sobre la conducta. En este caso lo que hacíamos era grupos reales de empresas. Participaron treinta y pico empresas de todo el País Vasco y lo que hacíamos era que les poníamos en grupo. No sé si os suena el dilema del prisionero. Es una dinámica clásica en economía, en juegos de suma cero, no cero. Y lo que se planteaba era ver en qué medida quería cooperar la gente con el resto en cada una de estas condiciones. Y lo que se observaba es que cuando la norma, digamos, de referencia era de apoyo, los grupos colaboraban mucho más que cuando la norma era de no apoyo o era una condición de control. Que generalmente las organizaciones, en términos generales, no es que tengan muy desarrollado todavía esa cultura tan de apoyo. Entonces, era muy parecida la condición de control a la condición de no apoyo, que era lo que aparecía ahí. Vale. Un poco a modo de conclusión de esta parte, la idea es que la influencia normativa es muy fuerte. Estamos, como decía antes, somos seres sociales y lo que pasa a nivel normativo, a nivel social, nos influye tremendamente. Tiene una influencia muy marcada sobre el comportamiento y esa influencia es tanto de carácter prescriptivo, es decir, de lo que se debe hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo que nos lleve a ajustarnos a esa norma social, porque si no, como hemos dicho antes, vamos a sufrir, vamos a ver influida negativamente nuestra identidad y vamos a tener el pensamiento categorial de que eso es algo que está fuera de la norma. Y también tiene un carácter proscriptivo de lo que no se debe hacer, ¿vale? O sea, no es lo que se debe, sino lo que no se debe. No debo hacer cosas que están fuera de lo socialmente aceptable. Entonces, un poco desde este marco, lo que podríamos pensar es que quizás sea más efectivo cambiar las normas grupales y sociales que la conducta individual, porque por mucho que tratemos de cambiar la intención, y en esto ya sé que estoy siendo provocativa, pero luego lo podemos discutir si queréis en la ronda de preguntas, pero la intención es importante, pero al final, repito, somos víctimas, entre comillas, del sistema y estamos muy influidos por lo que pasa ahí fuera. Entonces, creo que una reflexión que sale de esto es que el foco tiene que estar en todo ese marco normativo y un marco social para poder generar cambios reales dentro de las organizaciones. Vale, otro tema que está muy relacionado con esto es, hemos hablado hasta ahora un poco más de esas normas sociales más informales, que están ahí de forma implícita en las organizaciones y fuera de ellas, pero luego hay una serie de normas que también tienen que ver con lo formal, con la legislación, con lo que es las leyes. Y en esto, bueno, la sociología, yo soy psicóloga de formación, la sociología pica más lejos, pero nos ha enseñado mucho lo que es la disciplina de la sociología, perdón, porque, bueno, María Pazos, que es una feminista, matemática, investigadora muy reconocida y a la que yo admiro también, ella plantea precisamente este debate, que es muy difícil cambiar la conducta individual sin cambiar lo estructural. Ella habla de todos los sesgos que hay en las leyes y en las políticas públicas, en los sistemas de retribución, de impuestos, la seguridad social y cómo todo eso al final es lo que de alguna forma determina de forma más clara la conducta individual. O sea, que sin cambiar eso no es posible cambiar otras cosas, no es posible la igualdad. En esto no hay demasiados estudios sobre lo que es el efecto de las leyes sobre el comportamiento individual, pero sí que hay, por ejemplo, a nivel de comparación intercultural, hay evidencias bastante claras. Por ejemplo, cuando miramos los impactos de otros sistemas y las políticas legislativas en otros países, por ejemplo, tenemos indicios y tenemos muestras de que efectivamente influyen en el comportamiento. Por ejemplo, las famosas cuotas de los padres en Suecia, hay datos de que, por ejemplo, cuando se implementaron en el 95, o sea, tuvo un efecto marcadísimo en el número de padres que cogían esos permisos de paternidad, ¿no?, los que… o sea, el número de padres que cogían cualquier permiso de cualquier tipo subió de un 44 a un 77% en ese año, en el de la implementación de la cuota. O sea, sobre todo, también hay que decirlo, en padres con pocos ingresos. Y de alguna forma esto mismo lo observamos en otros países. Si nos venimos, por ejemplo, a España, pues también los datos son muy claros. O sea, hay una diferencia muy marcada y en esto sí que me gustaría aclararlo porque una cosa es el permiso, lo que llamamos estatutorio, ¿no?, el que lleva la pina reivindicando tantos años, el interferible, el remunerado, etc. Y ese es uno y ese tiene un acogimiento por parte de los hombres y otro es el, digamos, el extra, el ampliado, el que no es estatutorio y los porcentajes de asunción de cada uno de ellos varían sustancialmente. Pero si miramos, como decía antes, al entorno más cercano a España, vemos, por ejemplo, hay algunos datos sobre el uso de esos permisos, son de antes del cambio de la ley, o sea, antes de que fueran un mes, de cuando eran 15 días. Pero esos 15 días aproximadamente un 76% de los hombres los usaban, ¿no?, esos 15 días. Sin embargo, lo que es más allá de esos 15 días, lo que es el permiso ampliado, era menos de un 5%, con lo cual la diferencia es evidente. Y la única diferencia, o bueno, puede haber más, pero una de las diferencias sustanciales que hay es que lo uno es como lo prescribido, ¿no?, es lo que normativamente se entiende que tienes que hacer, o sea, esos 15 días son impepinables, te corresponden como padre y, bueno, ya te los… da igual que te los dediques a, no sé, a ir a hacer surf. En realidad, bueno, pues son los que te corresponden, no da igual, pero quiero decir que nadie cuestiona que esos 15 días sean relevantes o no. Pero cuando se empieza a cuestionar es cuando vas más allá de eso, ¿no?, porque no es lo prescrito normativamente. Y esto mismo se observa en otros países, da igual cuánto sea, porque en nuestro caso eran 15 días, en el caso de España, pero en el caso de Noruega, por ejemplo, son 5 meses, en el caso de Finlandia son 3 meses, en el caso de Suecia son 2 meses, y los porcentajes son los mismos. El porcentaje de hombres que coge esos 5, 3 o 2 meses son el 80%. ¿Por qué? Porque están prescritos normativamente. Entonces, esa es la cuestión, lo que está prescrito normativamente. Es cierto que los efectos no son totales ni inmediatos, pero es evidente que estas prescripciones influyen. Otro ejemplo que tenemos es el de las cuotas, el de las mujeres en puestos de dirección. Este es un tema muy controvertido, sobre el que hay muchas opiniones, pero básicamente también tenemos información y tenemos datos de que las cuotas en el Parlamento que se vienen implementando ya desde los años 70 han tenido efecto. O sea, realmente hay más mujeres, que sea por las cuotas o que sea por otros factores, claro. Evidentemente hay muchos interrogantes, pero al final, cuando hay cuotas, de momento los datos apuntan a que sí que ha habido un aumento. En el tema de las cuotas en las empresas hay menos información, porque tampoco hay muy pocos países que lo hayan establecido de forma normativa, pero, por ejemplo, sí que hay algún ejemplo. En Noruega, por ejemplo, en el 2003 se ampliaron las cuotas del Parlamento a cuotas en empresas cotizadas y los datos de la Comisión Europea, de lo que hablan, es de un incremento del porcentaje de mujeres de un 6% a un 36% en el año 2008. O sea, en ese periodo, desde cuando se implementó, se llevaron las empresas cotizadas, es un porcentaje más que significativo, del 6% al 36%. Entonces, bueno, tenemos indicios de que esto tiene efectos. No voy a ser yo quien niegue los riesgos de las cuotas, porque hay estudios muy importantes, también desde la psicología, Madeleine Heilman, mostrando cómo el hecho de que seamos conscientes de las cuotas hace que tengamos una visión más negativa de esas mujeres que acceden, creemos que acceden no por méritos propios, sino por… Hay otra serie de cuestiones que también son importantes en todo este proceso, pero eso no quita para que realmente tengamos también indicios de que influyen positivamente. Y luego también un ejemplo que a mí me suele gustar mucho poner, porque es que me parece tan claro, el ejemplo de la ley antitabaco. Teníamos unas resistencias tan, tan claras de que no era posible prohibir a la gente fumar en el ámbito privado, en los bares, en los clubs. Pues ahí se hizo, se hizo y realmente los datos que hay en la encuesta europea de salud y diferentes fuentes muestran que la incidencia a nivel de comportamiento ha sido clarísima, o sea, la gente ha dejado de fumar en un porcentaje muy alto, se ha reducido el consumo, se han reducido las patologías, se ha reducido la exposición al humo, esto se mide con el nivel de nicotina en saliva, o sea, ha tenido un efecto, claramente la ley ha tenido un efecto en el consumo de tabaco. Y también ha tenido un efecto, y esto también me parece interesante, sobre el componente actitudinal, es decir, no solamente ha reducido el consumo, sino que ahora la gente piensa diferente respecto a lo que se debería hacer o no. O sea, al principio nos echábamos las manos a la cabeza cómo se va a hacer esto, cómo se va a prohibir, cómo vamos a hacer a los bares modificar su estructura, que cierren, o sea, que cambien, que pongan una zona para fumadores, otra para no, luego de repente quitarla, pero después, al de unos años, pues esto se ha aceptado más. Tenía unas gráficas que se ve claramente la correlación entre lo que es la norma y los cambios actitudinales sobre lo que apoyas esa ley. En definitiva, bueno, pues eso, que están muy relacionados. Y otra consideración, para acabar con esta parte de las leyes, es que las normas sociales también tienen un efecto sobre las leyes. O sea, no es que la dirección sea unidireccional, no es que sea de la ley a la norma, sino que también la norma genera la ley, evidentemente. De esto también tenemos históricamente muchos ejemplos, ¿no? Pues del matrimonio homosexual, el propio voto de las mujeres, o sea, cosas que en un momento dado de la historia no están por legislación, pero sí están en el imaginario colectivo, o van estando, ¿no? Se van convirtiendo en norma social, acaban convirtiéndose en una ley, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto muestra la relación tan estrecha que hay entre toda esa dimensión moral y social de los actos y las leyes que lo regulan. Vamos, que las normas son algo dinámico y que se van cambiando. Vale, y otra cosa que me parecía importante, bueno, incidir sobre ella es, hemos visto de alguna forma la importancia o el efecto tan marcado que tienen todas estas normas sociales, estas leyes, sobre el comportamiento individual, sobre la psicología individual, y la cuestión es saber un poco también el por qué, ¿no? O sea, cuáles son esos mecanismos mediadores, qué es lo que está pasando en la mente de las personas y dentro y fuera de las organizaciones para que nos comportemos así, o sea, por qué es tan fuerte esa influencia. Y en esto, de nuevo, vuelvo a mi disciplina en la psicología porque de esto hay mucho avanzado que nos puede ayudar a entender un poco más el proceso. Las teorías de motivación, que en comportamiento organizacional y en teoría de empresa son muy importantes, o sea, de esto venimos hablando ya muchos años, lo que es las teorías de motivación clásicas, de qué ayuda a la gente a estar más motivada dentro de las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de motivación hablamos de esa energía interna, ¿no? De ese estado que te empuja, que te moviliza hacia una determinada acción. Y esa energía, ese impulso interno que te empuja depende de muchas cosas, ¿no? Unas de las cosas más conocidas, o sea, las teorías que mejor entendemos de qué son esas cosas que nos empujan son las teorías del incentivo, que sonará, hablamos de motivación intrínseca, cuando es algo que hacemos porque nos gusta, simplemente porque la propia tarea nos da curiosidad, o porque nos gusta, ¿no? Esa es la motivación intrínseca que hacemos porque sí, porque disfrutamos de ello. Y está el concepto de motivación extrínseca, que es todo aquello que tiene que ver con lo que hacemos, no porque inherentemente nos apetece hacerlo, sino porque tiene algún tipo de refuerzo desde fuera, ¿no? Pues, bueno, algún incentivo, y específicamente en el ámbito laboral hay muchísimos refuerzos que afectan la motivación extrínseca, ¿no? Pues, desde el salario, las políticas de reconocimiento, las condiciones de trabajo, las posibilidades de promoción, hay un montón de factores que tienen que ver con lo extrínseco dentro de la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos factores de motivación extrínseca muy a menudo son sociales, tienen un carácter marcadamente social, ¿vale? En esto también hay muchas teorías que lo respaldan. Por ejemplo, Maslow, que conocemos prácticamente todas y todos, bueno, pues, lo que viene a decir esta teoría, que está también, bueno, tiene muchos apoyos en investigación detrás, cosas muy básicas que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir en cualquier contexto. Entonces, una vez que tenemos eso cubierto, pasamos a las siguientes, que son las de seguridad, ¿no? Pues, que me sienta seguro, que no vaya a haber un terremoto y se me cae gasto encima. O sea, una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad psicológica, ¿no? Y física también, pues, que no haga frío, todo el tema de, por donde empezó también el comportamiento organizacional, de ergonomía, de la luz, la temperatura, etc. Pero es que el siguiente nivel, después de esto de lo más básico, de lo del comer, respirar y no tener frío, es lo social. La siguiente dimensión es la social, es la necesidad de pertenencia, es el estar en una empresa en la que sienta que pertenezco a un grupo, que no me sienta excluida, que sienta que, bueno, que de alguna forma se me reconoce, se me valora, ¿no? O sea, es tan esencial esta necesidad que va antes de otras que vienen después, que son las intrínsecas, de que me guste mi trabajo, de que tenga autoestima, esto viene antes de todo eso. Entonces, es tan básico que realmente la influencia que tiene en el comportamiento y en la motivación, en el por qué yo quiero hacer una cosa, es muy marcada. Otra teoría, otra perspectiva que nos puede ayudar a entender el por qué es tan importante esto en lo que nos motiva, es la teoría de la autoeficacia de Bandura, que igual también os suena. Lo que viene a decir básicamente es que yo voy a rendir más, o sea, en una organización, cuando más voy a rendir es cuando creo que soy capaz de hacerlo. O sea, sin esa creencia de que yo soy capaz de hacer algo, no voy a poder hacer nada, porque al final la frustración es tan grande que no moviliza la acción. Entonces, una condición necesaria para que yo rinda, para que responda ante un estímulo, es creer que soy capaz. ¿Qué es lo que pasa? Que ese creer que soy capaz no es tan sencillo. Este creer que soy capaz depende de muchas cosas y muchas de esas cosas, de nuevo, tienen una influencia marcadamente social. Una cuestión que es muy relevante concretamente aquí es lo del modelaje vicario, que es básicamente que yo creo que soy capaz cuando he visto a un referente, que yo considero que es referente similar a mí, haciendo algo que veo que es capaz. Si yo he visto que es posible estudiar para un examen en una semana, pues creo que es posible hacerlo. Pero si pienso que nadie en el mundo lo ha hecho y que es algo imposible, pues tiro la toalla y digo, ni me voy a molestar porque, claro, no tiene sentido, no voy a perder el tiempo. Entonces, el tener esta referencia de otras personas que lo han hecho y sobre todo otras personas que siento que son similares a mí, o sea, alguien con quien comparto algo, o sea, si estas personas lo han hecho, quizás yo también pueda hacerlo. Pero esto es algo que también moviliza a la acción y genera esa motivación. Y también, igual os suena la teoría de Maclegan, de las tres necesidades, las personas en general tenemos tres grandes necesidades, que son la necesidad de sentir poder. Todos, todas tenemos la necesidad de poder, unos en mayor o menor medida, pero necesitamos saber que las cosas que hacemos tienen determinada influencia sobre los otros, sirven para algo, influimos de alguna forma en el mundo, la necesidad de logro, que es esa necesidad psicológica de mejorar, de hacer las cosas mejor, de conseguir más cosas, y la necesidad de afiliación, que es básicamente esa necesidad de estar en contacto con los demás, de tener relaciones interpersonales positivas, etcétera. ¿Esto por qué es tan importante? Porque, de nuevo, afecta a nuestra autoestima y afecta hacia donde dirigimos la acción. Vamos a hacer aquellas cosas que nos hagan sentir que formamos parte de un grupo, que podemos también tener cierta influencia, etcétera. Entonces, de nuevo, el carácter social. O sea, voy a hacer aquello que me hace sentir que formo parte de ello. Y, por último, con esta parte, este bloque de lo que es la parte de la motivación, hay una cuestión importante que es que psicológicamente también tenemos como una especie de calculadora de qué perdemos y ganamos en cada acto que hacemos, ¿no? O sea, una calculadora de las pérdidas y las ganancias. Ese sí que creo que lo tengo aquí. O sea, básicamente es como una ecuación, La probabilidad de que yo haga determinado comportamiento depende, básicamente, de la expectativa que yo tengo de que, haciendo ese esfuerzo hacia ese comportamiento, voy a obtener un resultado. O sea, que el esfuerzo que voy a hacer va a servir para algo. O sea, voy a estudiar porque realmente va a servir, ¿no? Si no, no estudio directamente. restando el coste asociado, es decir, si lo hago no va a tener un coste tremendo que voy a dejar otra cosa de hacer que va a influirme muy negativamente y el valor personal que le doy a eso. Es que aprobar ese examen es súper importante para mí, ¿vale? Porque tiene un valor que es importante para mí. Da igual para el de Allowed, para mí es importante. Entonces, la probabilidad de que yo actúe de una determinada manera depende de eso, de esa expectativa de que puedo obtener el resultado, que no tenga un coste muy grande, dejar de hacer otras cosas y el valor que yo le doy a eso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto está, muy bien decirlo, Esto está influido por el sistema de género, claro, porque lo que los hombres y las mujeres vemos como posible, como deseable y los costes que esto tiene, pues no son los mismos. Evidentemente, influye porque tenemos diferentes presiones, ¿no? Entonces, voy a intentar poner un ejemplo de cómo esto, pues bueno, estas presiones pueden estar de alguna forma condicionando esa conducta individual, ¿no? Que por mucho que esté ligada a la intención, pues yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero es que está la presión que yo psicológicamente siento dentro de mi contexto, que es que realmente estoy determinada comportamentalmente. bueno, el ejemplo igual por estructurar un poco, por ejemplo, en el ámbito de la conciliación, ¿no? Pues un hombre, por ejemplo, que volviendo a lo que comentábamos antes y a mi frustración inicial de este tema, un hombre que decida cogerse un permiso de paternidad largo, ¿no? En nuestro contexto, algo que no sea normativo, cinco meses, por ejemplo. Claro, que en esa toma de decisiones, de decir, vale, yo voy a hacer esto, influyen muchos factores, ¿no? Esos factores, pues pasan, algunos de ellos, por lo que es la estructura personal y familiar, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende de muchas cosas, de cuántos hijos e hijas tengas, del nivel educativo, de si me lo puedo permitir o no económicamente, de mi forma de ser, o sea, depende de cosas que tienen que ver con ese nivel más personal, más familiar, ¿no? Dependen también, que por cierto, bueno, luego comento si no, pero claro, en esa parte de la parte personal y familiar, una de las cosas que ponía ahí es el tema del salario, en mi caso no ha sido así, porque claramente esto suele ser, suele ser realmente que los permisos se los cogen más las madres, porque claro, como el salario mayor es el del hombre, pues bueno, es quien de alguna forma tiene que seguir trabajando para no bajar el nivel de ingresos de la familia, de la unidad familiar, pero, qué casualidad, que cuando es al revés en el sistema de género no funciona de forma tan automática, ¿no? Bueno, pues esto ya también da lugar a la sospecha, pero bueno, en cualquier caso está ahí, la estructura personal y familiar también influye. Otro elemento es lo que tiene que ver como decíamos antes con la estructura social, cultural, estructural, ¿no? Claro, si miramos cuáles son las normas formales, ¿no? Cuáles son esas normas, esas leyes que hay respecto a los permisos de paternidad, pues es que es muy claro a dónde nos está apuntando la conducta, ¿no? Pues lo que tenemos es una situación que es claramente distributiva, o sea, no tenemos las dadicuotas esas de las que hablábamos en los países nórdicos, ¿no? Realmente tenemos, bueno, ahora un mes, que sé si, pero después de eso es a repartirlo y nadie me está invitando, ¿no? Como hombre a que yo, la ley no me está invitando a que yo coja ese permiso. Y además el foco, el foco que tenemos culturalmente también es muy utilitarista, muy, no está enfocado a lo social, como podría estar en estos países nórdicos que tienen hasta 52 semanas en total, sino que es, pues algo muy poquito, ¿no? O sea, realmente prima lo que es los intereses de la empresa respecto a los intereses de la familia. O sea, nadie se plantea que un bebé necesita un mes para estar con su familia, porque desde el punto de vista evolutivo y psicológico es necesario. O sea, un bebé no está preparado para ir con cuatro meses a una guardería. Pues sí, claro que sobreviven y por supuesto que está bien y no va a pasar nada, pero no es lo ideal. No es lo ideal desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista que los seres humanos necesitamos para nuestro desarrollo psicológico y emocional, de forma correcta, ¿no? Pero claro, no nos planteamos que esto sea la prioridad. La prioridad no es que este niño o esta niña esté plenamente desarrollado emocionalmente. La prioridad es que al de cuatro meses las necesidades mandan y, bueno, tenemos que volver a trabajar porque, claro, la empresa nos necesita y las presiones son muy fuertes, ¿no? Si viviésemos en otro contexto en el que se diese más importancia a ese foco más social, más del valor que tiene realmente todo esto, pues estaríamos en otro modelo, ¿no? Esto es muy claro en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, lo que tienen de forma prescriptiva es cero, o sea, los permisos son cero. En California es un poquito más que es donde yo he estado recientemente y allí lucen un poco eso, pero es que es cero. O sea, el foco es totalmente utilitarista, las empresas son la prioridad. No hay más. Entonces, todo esto al final manda un mensaje, manda un mensaje a ese padre que está decidiendo si cogerse la baja o no y el mensaje que le manda es claro, o sea, primero, no te la puedes coger porque es de ella y si te la coges vamos a tener que pelear a ver qué pasa y qué no pasa y, segundo, es que tu prioridad tiene que ser, pues eso, lo utilitarista, ¿no? Y luego, más en concreto en lo que ya tiene que ver dentro de la estructura de la propia organización, pues ahí la referencia es lo que va a pensar este hombre, bueno, qué es lo normal, qué es lo que hace el resto y lo que hace el resto es, pues probablemente eso que nadie se coge cinco meses de permiso. Si lo haces, pues ese es el raro, eres el que, pues nadie ha hecho eso, ¿no? y esa dimensión social, relacional de la que hablábamos antes es muy dura, o sea, claro, porque esto tiene un efecto claro sobre la propia identidad, es una amenaza, claro, a mi identidad, al aislamiento social, o sea, es que voy a ser el raro, es que me van a mirar porque esto no lo hace nadie, entonces van a cuestionar, además, esa dimensión de compromiso, ¿no? Porque vivimos también en una cultura en la que la cultura del compromiso es muy importante y en concreto en nuestro país, o sea, cuantas más horas pasas en el trabajo, más productivo o productiva eres, sabemos que esto evidentemente no es así, pero la cultura está ahí, Entonces, afecta de alguna forma esa dimensión del compromiso también, ¿no? Pensar que, claro, van a pensar que estoy menos comprometido. Entonces, un poco con todo este marco, este marco normativo, la parte de abajo vamos a dejar, la parte, aparte, vamos a ponerla más en el marco de lo individual, pero al final toda esa estructura cultural y normativa, legislativa y toda la parte de la estructura laboral de, pues eso, de quién se cogen los permisos, de cómo están diseñadas las políticas organizacionales, etcétera, están marcando el comportamiento, están marcando antes del comportamiento, por eso ponía ahí en rojo lo que pasa dentro de la mente de esa persona que está tomando una decisión sobre qué comportamiento llevar a cabo, ¿vale? Porque al final, como decía antes, es que no somos omnipotentes, estamos, o sea, somos víctimas de alguna forma de todo eso, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, compórtate de esa manera, claro, pero es que los costes que lleva eso a nivel psicológico, a nivel emocional, son muy altos. Entonces, no podemos pedir solo que esté todo en manos de la intención, de la buena intención de las personas, porque es importante y por supuesto que tiene que estar ahí, pero es que no es lo único, porque es que estamos limitadas las personas, ¿vale? Estamos muy limitadas porque al final la presión contextual es muy fuerte. Vale, ya para ir acabando, entonces, un poco por tratar de pensar en aplicaciones, en cómo llevar todo esto a la práctica organizacional. Como decía, claro, un poco el resumen es que de alguna forma somos víctimas de este sistema y, bueno, pues hace falta tener un cambio a nivel estructural y a nivel normativo para poder generar para poder generar cambios en la conducta individual, ¿no? Evidentemente es más difícil, ¿no? Porque, claro, es que hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las normas y hay que cambiar las prescripciones sociales, pero no por ello es menos importante, o sea, es que realmente donde hay que incidir, porque si no cambiamos eso es muy difícil cambiar el comportamiento individual. Y en esto, pues bueno, de ahí esa necesidad de pasar de la intención, ¿no?, que está muy bien esa concienciación individual y que, repito, es necesaria, o sea, no la estoy negando, pero hay que dar el salto a esa concienciación más colectiva y más normativa en el sentido amplio de la obligación de lo que se debería de hacer. Pues igual que cuando vemos a alguien que está tirando basura en la calle o que no paga los impuestos lo vemos mal, ¿no?, y normativamente estamos cuestionando eso, tenemos que llegar a ese mismo nivel con lo que pasa dentro de las empresas. Esas en relación a la igualdad. Como decía, esos componentes de la normatividad son, por una parte, las normas sociales y esa sanción social de si no se hace, o sea, si alguien tira basura en la calle va a venir una señora y le va a echar la bronca, ¿no? O sea, esa sanción social está ahí y esa sanción social es la que necesitamos conseguir respecto a los objetivos que nos marcamos en materia de igualdad. y, por otra parte, esa estructura social y organizacional ya más en concreto dentro de las organizaciones, pues todo lo que son las políticas organizacionales, los valores culturales, los modelos de liderazgo de referencia, etcétera. Y, cuando hablamos de componentes de la normatividad, por supuesto, también estamos hablando de las leyes, ¿vale?, que, como hemos visto, tiene una relación directa con estas normas sociales. Vale, y con esto, pues un poco algunos puntos que me parecen relevantes incidir, quizás más en concreto ya dentro de lo que son las empresas, es, por una parte, es como el tratar de hacer de alguna forma que lo excepcional, lo opcional, sea lo normativo, ¿no? O sea, si un hombre se quiere coger una excedencia o un permiso, es que eso tendría que ser, pues eso, tendría que ser casi, pues si fuese por obligación, si fuese lo normativo, nadie se cuestionaría hacerlo, porque no se va a sentir mal, ni se va a sentir el raro, ni se va a sentir el excluido, lo va a hacer porque le toca hacerlo, igual que ahora se cogen los 15 días o los 5 meses en Noruega, ¿vale?, o sea, lo va a hacer, no hay cuestionamiento. En esto, claro, lo que habría que hacer, porque en el fondo, lo que está de fondo es el modelo económico imperante, es que hay que cambiar ese modelo, no hay más. En esto, se está avanzando mucho, realmente, o sea, yo lo veo en la práctica organizacional y también en lo que se enseña a la gente que estudia economía, que estudia todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa, realmente hay un cambio, hay un cambio en lo que intentamos trasladar, que es una empresa, en lo que intentamos trasladar, que se quiere conseguir con una empresa, el valor social cada vez es más importante y en las escuelas de negocios, al menos en la nuestra, por lo menos intentamos cada vez transmitir más esta idea de que una empresa no solo es maximizar el beneficio de los accionistas, que es que es más que eso, o sea, es dar algo más, y esto es lo que hay que hacer, hay que cambiar el modelo ese de fondo. Y para hacer esto, pues hay que salir a la calle, o sea, quiero decir, esto es una de las grandes, o sea, las grandes luchas obreras previamente han ido por otras cosas, ahora es esto, o sea, ahora es cambiar ese modelo de organización, estamos en organizaciones que ya no se corresponden con lo que tenemos en el siglo XXI, entonces hay que cambiar ese modelo de organización y transformar esa cultura autoritarista de la que hablábamos en una cultura más social. Para esto, creo que algo que puede servir como palanca de cambios es precisamente incidir sobre esos modelos de liderazgo, porque al final las personas que están tomando decisiones dentro de las organizaciones tienen un peso muy, muy importante sobre lo que ocurre, entonces creo realmente, y también, bueno, por defecto profesional, porque es también mi área de trabajo, pero creo realmente que el incidir en los estilos de liderazgo y en las personas que ocupan puestos de dirección dentro de las empresas es crucial, porque tiene una influencia muy, muy importante sobre lo normativo dentro de las organizaciones. Bueno, dentro de esto también es importante revisar todas esas normas y estructuras que son más implícitas, que a veces en los planes de igualdad nos quedamos mucho con los números y en los diagnósticos y está muy bien porque nos ayudan, nos dan pistas sobre qué es lo que está pasando dentro de una organización, pero a veces perdemos más esas resistencias ocultas que tienen que ver con todo esto que estamos comentando, con qué piensa realmente la gente cuando tengo a uno al lado o una al lado que se está cogiendo tres meses de permiso, qué apoyo informal tiene, cómo le miran sus compañeros, sus compañeras, sus jefes, es importante porque todo esto es lo que más está influyendo en la conducta de la persona que está decidiendo comportarse de X manera dentro de la organización. Por supuesto, vamos, esto lo sabemos siempre y lo comentamos en todos los foros, o sea, es la equiparación de los derechos del cuidado, o sea, no tiene ningún sentido que a estas alturas todavía sigamos teniendo diferentes prescripciones para hombres y mujeres, es que es lo mismo siempre, no voy a incidir tampoco sobre ello porque es que es importantísimo, es muy importante porque de nuevo estamos en ese marco normativo, nos está diciendo lo que está bien y lo que no y esto, claro, es verdad que tenemos diferentes vías, una es la legislativa y es muy importante y hay que exigirla, hay que trabajarla y hay que ir por esa vía, pero a veces también no podemos quedarnos en, claro, es que si no cambian las leyes no vamos a cambiar, bueno, hay ejemplos también que a nivel organizacional esto se puede hacer, la normatividad como hemos dicho no depende solo de las leyes, depende de muchas otras cosas, entonces una organización también puede plantearse generar esta normatividad a nivel interno, hay algunos ejemplos claros, por ejemplo, en Estados Unidos que es el país, o sea, la cultura más anticonciliación del mundo porque es que no tienen nada dedicado a esto, hay empresas como Twitter, como Facebook que realmente están haciendo apuestas muy serias por conceder, bueno, pues por generar una norma social diferente, yo hace poco, el año pasado cuando estaba allí de estancia en Berkeley, tuve la suerte de poder acercarme a Silicon Valley y estar con muchas de estas empresas que tienen, pues bueno, modelos muy referentes en muchos sentidos, en recursos humanos y también en igualdad, podríamos discutir, pero bueno, intentan hacer sus cosas porque también están en un contexto complicado, el de las tecnologías, es un contexto muy estereotípicamente masculino, pero por ejemplo me contaba el director de recursos humanos de Twitter que una de las cosas que hacían era juntar en salas como esta a muchas personas de la organización y hacer una apuesta real por intentar convencerles de que se cogieran los permisos, o sea, decía que es que de verdad que lo estamos intentando, o sea, estamos para crear precisamente esa norma social, ¿no?, de que hacedlo, o sea, os invitamos a hacerlo y yo creo incluso que se podría premiar, que estas cosas se tienen que reconocer, que, bueno, pues poner como ejemplo de comportamiento, etcétera, o sea, hay formas de generar esa normatividad, incluso cuando las leyes de fuera son adversas, hay maneras de que la organización también genere esa normatividad. Y luego, ya casi para acabar, el tema de poner las actividades de igualdad en la agenda estratégica, ¿no?, es un poco lo que decía al principio que no iba a hablar, que no voy a extenderme, pero es que es importante y está ahí también, o sea, sabemos que todo esto de lo que estamos hablando es importante porque influye en el comportamiento, porque nos va a ayudar a tener empresas más igualitarias, pero es que, además, es que tenemos muchísimos, muchísimas evidencias de que esto puede interesar a las organizaciones, es que ya, es que estamos en otro paradigma, estamos en otro siglo y estamos en otras necesidades, esto no es la era industrial, ahora estamos en otro modelo económico en el que la gente está muy formada, tiene unas capacidades tremendas y necesitamos motivarlas, necesitamos sacar el máximo y para eso todos los factores que tienen que ver con lo socioemocional, con lo relacional, con esas competencias estereotípicamente femeninas son clave realmente, ¿no? Entonces, es que las empresas, que es que no es que estén viéndose impuestas por la ley de, no sé, de temas de contaminación y que pueden hacer números sobre cómo les va a afectar negativamente, ¿no? Es que esto, es que además, es que les puede afectar positivamente, o sea, es que es cuestión efectivamente de poder hacer números, porque es que no es una norma que vaya en contra del propio beneficio organizacional, sino que es que además vamos de la mano, y hay muchas evidencias de que esto va unido al rendimiento, va unido a la reputación e imagen de la organización, a la atracción de talento, la gente quiere realmente trabajar en empresas que se preocupan por sus trabajadores, trabajadoras, o sea, que no estamos perdiendo, en Google, por ejemplo, yo también, que estoy muy cotilla, iba allí, estaba por Silicon Valley, estaba con los ojos abiertos todo el día preguntando a la gente, y la gente de Google, por ejemplo, me decían que sí, que sí, que preferían trabajar ahí que en otras empresas porque tenían un montón de beneficios, podían, pues eso, tenían flexibilidad, tenían unos permisos más grandes que en ninguna otra empresa, la gente quiere, o sea, el número de personas, los procesos de selección que van a esas empresas es tremendo, se pelean por trabajar allí, entonces, para la retención de talento también esto es muy importante para las empresas y en esto simplemente es que tenía, bueno, tenía como ejemplo que es una de las experiencias más bonitas que me ha tocado hacer recientemente con colaborar al Cucha y con el UYAR, estamos haciendo en el marco del empoderamiento el incidir precisamente sobre estas dimensiones, y es una experiencia muy bonita porque de alguna forma lo que estamos haciendo, lo que están haciendo es considerar que las acciones que se hacen dentro de la organización van por esa parte del cambio personal, la pata del cambio personal es muy importante, pero luego hay la otra pata que tiene que ver con lo relacional, con cómo se establecen esas normas informales de relaciones, de cómo hacemos esto visible y transformar las estructuras, ¿vale?, que es la concepción más feminista realmente de, en teoría feminista, es esto, pero es que esto se aplica también a la organización y hay forma de hacerlo. Y con esto, pues bueno, pues un poco acabaron, decía Amelia Barcárcer que o cambiaba el mundo o era inevitable, esto se lo comentó una vez y yo, pues bueno, pues quería simplemente concluir con lo mismo, ¿no?, que o cambiamos el marco normativo en el que operan nuestras empresas o es que realmente, pues eso, van a ser inevitables, van a ser inefectivas, ¿no? Y de alguna forma, pues yo por eso también quería dar las gracias a las empresas que estáis aquí haciendo el esfuerzo porque es un esfuerzo, claro, porque realmente tenemos muchas cosas de las que preocuparnos y esto es un esfuerzo consciente, hay que dedicarle tiempo y pues esa apuesta por la energía, de verdad, es eso, dar las gracias y bueno, y desear mucho ánimo para seguir luchando por la causa.